Los japoneses en Guanzalá, grandes escadan profundidades porque bien saben que encontrarán grandes riquezas en sus entrañas hay lagunita de Contaicocha, muchos te hablan de tu fortuna por eso busco en noches de luna, el cuerno de oro de tu pasado San Francisco y Mina Mercedes, tienen recuerdos inolvidables los que ayer fueron en tus bonanzas, el cuerno de oro de tu pasado las esperanzas de un guayantino, nunca por nunca puede olvidarse la carretera bien esperado, pronto y pronto lo ha sido cierto Contaicocha, agua reservor y yo, al piecito, almas olvidadas nadie se pudo botar de sus aguas, alguien dijo serán japoneses ¡Gracias! 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 ¡Gracias!